¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Lost of Us What? Ya sé, hace muchísimo que no subí a esta serie Y creo que ustedes ya la pensaban como perdida No les voy a explicar muy bien por qué voy a empezar a jugar a esta serie Pero les voy a resumir más o menos de que Estoy en proceso de organizar mi canal nuevamente Estoy en proceso de volver a terminar todas las series que no he terminado Y como les conté hace un tiempo estaba como en este asunto de Ver cómo podía subir videos de nuevo Y tener todo bien organizado para que ustedes tuvieran videos todos los días Y no tener que estar esperando por series Ya lo arreglé, estoy en proceso ya final de arreglar todo esto Y empezamos con The Lost of Us No les voy a contar mucho sobre este asunto Porque se los voy a contar mañana ¿Qué día estamos hoy día? ¿Miercoles? No estoy seguro ¿Martes? Bueno, mañana de todas formas Voy a subir un pequeño videoblog explicando Cómo voy a arreglar todo este asunto del canal Que estaba un poco desorganizado Cómo voy a organizar los juegos random y cómo voy a organizar las series Para terminar todas las series que tenemos pendientes Y en el futuro las series que empecemos Sean series que si terminemos Y no queden como el pendiente Esto va a costar un poco Pero ya lo tengo arreglado no se preocupen Así que desde mañana vean el video donde voy a explicar Pero hoy día concentrémonos En que vamos a seguir jugando The Lost of Us Así que vamos a recuperar Vamos a un poquito recapitular la historia Porque la última vez que estuvimos acá Fue hace, no sé, un par de meses Creo que ya nos olvidamos un poco de la historia Para resumir bastante bien Esta es un apocalipsis zombie básicamente Donde hay un virus para variar Wow que paso Donde hubo un virus para variar y todo quedo super mal Y nosotros tenemos que Contrabandar a esta niña que se llama Ellie Que es posiblemente la solución a la cura Para todo este apocalipsis zombie Y ella es la cura o la solución Eso es lo que he entendido hasta ahora por lo menos Y tenemos que pasarla al otro lado de la ciudad Sin que nadie lo note Y aquí estamos chicos La verdad estoy muy emocionado por volver a jugar este juego Porque ustedes desde que jugué Beyond Two Souls Me dijeron que este juego es un Juego con una muy buena historia Y no me lo podía perder Así que me siento la obligación de terminarlo chicos Una disculpa por no haber Una disculpa chicos por no haber Terminado el juego en su debido momento Pero ya lo voy a terminar No preocupar Vamos Solo el último Comentario Sobre este tema Ya mañana vean el video por favor chicos Donde les voy a explicar como va a funcionar el canal desde ahora en adelante Como van a funcionar los horarios Las series Y cuando pueden esperar que video Así que creo que eso les va a gustar a ustedes Porque vamos a tener un poco mas de organización en el canal Ok me olvido de eso y vamos a jugar con Vamos a seguir con The Last of Us Con Joel Creo que esta muy fuerte este no Los videos en promedio creo que van a durar como media hora Más o menos The Last of Us Bien se han ido Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas Luego que Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Si ya escuchamos eso no Tess Y que Lo que sea que me haya sucedido es la clave para encontrar una vacuna Oh dios Es lo que ya dijo Oh estoy seguro que si Hey pudrete yo no te pedi esto Relajate Que rayos hacemos aqui Que hay si es cierto No puedo creer Y si es asi Joel Hemos llegado hasta aqui y terminemos con esto Es necesario que te recuerde lo que hay ahi afuera Zombies Te entiendo Bueno osea ese es como el plan Llevarnos a la niña Porque la niña fue mordida hace dos semanas Y generalmente la gente se infecta en dos dias Asi que ella es como La excepcion Y quieren Ok y quieren como Ver como ella es porque ella es inmune Y de esa forma encontrar alguna cura Ok La verdad me han hablado tanto desde el juego Que tenia ganas de jugarlo nuevamente No se porque lo deje de jugar sinceramente No se porque lo deje de jugar pero ya De aqui ya lo termino chicos Aquí si o si lo termino Osea no ahora pero Voy a seguir subiendo partes todos los dias Que me dijeron que el juego es muy largo Asi que por eso voy a tratar de hacer las partes largas Oh que es esto es Nueva York Que es esto New York New York New York Ok Es bastante cruel Ah Sorry un pedo Igual parece bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? No se Una iglesia Ah Esto me recuerda a muchisimas peliculas Pero como que nuestra mayor preocupacion En este momento L3 Alli esta el edificio de capitolio Ah ok Necesitamos eludir este desastre Como Esta es la zona centrica Supongo que yo tengo que averiguar como carajo llegar alla abajo Ok Dejenme pensar chicas No se preocupen Tiene que haber alguna forma de pasar por aca No Chicas encuentre una pasada Vengan por aca No se preocupen Todo bien Unos chicos me han comentado por ahi Que el parecido ridiculo Entre la protagonista de este juego Que es la niña Y entre Ellen Page de Beyond Two Souls Como que la Como que Jodie se parece mucho a Ellen O Ellen Pero me han dicho que se parecen demasiado Y es como si yo tambien la estuve viendo y se parecen como Raramente se parecen demasiado Cuidado Ok por donde carajo tengo que pasar Ah Ok Tengo que encontrar una forma de llegar abajo pero no se como Me tiro al agua Hay agua y abajo no no hay agua Una forma de bajar por ahi Pero asumo que hay que dar la vuelta no Encontre No hay ningun zombie por aca Oh esta parece una caída muy alta Me voy a dar la vuelta mejor Oh Si 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 hay un cadaver que esta recien Muerto probablemente yo no me quedaria mucho tiempo aca Asi que vamonos al carajo Vamonos de aca Hello No hay un zombie por aca? No? No hay zombies? Todo bien okey Ustedes me dijeron que tenia que revisar muy bien las cosas porque Por ahora no pero mas adelante voy a necesitar como mejorar mis armas y ese tipo de cosas Y voy a necesitar todas las cosas que pueda encontrar en el camino Asi que estoy recolectando todo lo que pueda Si estoy muy lento es porque Ok Municiones Diario de operaciones de campo no no voy a leer eso Ustedes me conocen ya se que yo sigo la historia del juego Pero no leo cada nota porque que flojera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Va a trabajar? Guácala ¿Ciegos? Más o menos Ven por medio de sonidos ¿Cielagos? ¿Como ballenas o que? Uy ratas Ratas Ok entonces la infección cuando te deja bien mal ¿Parece que el edificio entero esta por derrumbarse Quedas asi? ¿Que es esto? Una tijera Uh Ah ok como un carajo bajo Ok entonces estamos viendo como la infección te deja hecho basura basicamente Estoy esperando que en cualquier momento me aparezca un zombi y me ha- Uh Ok vamos a pretender que eso no paso Vamos a pretender que no me acabo de asustar con mi propia amiga Vamos a pretender que no me acabo de asustar con mi propia amiga Ay 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 que vergüenza Ok aquí vamos ¡Aló! Aquí esta Germán Eh Fuck you Fuck you No ¿Alguien me puede ayudar por favor? ¡Au! ¡Au! Yeah 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 ¿Que es eso? Era como un Pokémon evolucionado mal Ok voy a cargar mi arma por si acaso Busquemos provisiones Ok esta no me gusta nada Ok 4-7 balas no es malo Si Te creo Ok ¿Para que carajo me sirve un ladrillo? Hay zombis por ahi voy a agarrar un ladrillo ¿De que carajo me sirve eso? Ok Ah no los ladrillos son para eh ¿Cómo decirlo? Distraer a las personas O a los zombis O lo que sean esos Ya se que no son zombis tecnicamente Porque son como monstruos Vente Pero yo le digo zombis Te agradezco ¿Un botiquin? Uy un botiquin Necesito curarme The fact ¿Cómo me curo? Ah puedo crear un botiquin ¿Cómo creo un botiquin? A ver Déjenme ver Ah Ah ¿Cómo creo un botiquin? Perdón si estoy un poco oxidado hace tiempo que no juego este juego Salud máxima Ah Estoy recién averiguando Perdón si estoy lento porque estoy recién Ah ok puedo crear un botiquin Ah que genial ok Para crear un botiquin necesito un trapo Y una botella de alcohol Y puedo crear un botiquin que me va a servir mucho más adelante eso Si ustedes saben sobre cosas vayan dejándome tips porque me va a costar un poco acomodarme de nuevo al juego Porque hace bastante que no lo juego Así que para no estar tan lento sería genial si ustedes me van diciendo en los comentarios ¿Qué carajo tengo que hacer? Estoy tratando pero no sé Ok Aló Usa la daga para abrir la puerta Ok Aló 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 Ok Más cuchillos Más herramientas Que no tengo idea para qué carajo me sirven Pero supongo que más adelante con todas esas herramientas Vamos a crear un lanzamisiles Un cohete Un helicóptero o algo así ¿no? Espero Bien MacGyver Ok Ah Ya ¿Y para eso vine para acá? ¿En serio? Ok Ok vamos a devolvernos entonces porque ¿Dónde están los demás? Ali ¿Dónde estás? ¿Cómo se llama la chica? Ali, Eli siempre lo olvido perdón Tengo pésima memoria Eh no me gusta estar solito acá ¿Qué es eso? Son ellas ¿no? Ah ok Hello ¿Qué hacemos ahora? ¿Bajamos? Ah no Creo que no Ah ok por acá Cheganme Wow Amigo ¿Estás bien? Ah ok Ok Opale arriba Bien Bien Está despejado Ok Eli se llama Ok, Eli, Eli se llama Vamos Ok, alguien me ayuda a mi por favor no quiero estar acá abajo solo Lo tienes Ayúdenme Ayúdenme Eso es Peso 150 kilos pero no importa ustedes pueden No hay problema Vamos 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 Solo quiero aclararte que me comí unos pancakes ayer así que estoy un poco gordito pero no hay problema ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien 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 ¿Chasqueadores? Oh mierda vayan vayan ¿Qué qué 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 qué? Uh Ok Eso no es bueno Ups ¿Qué hago? Uh oh ¿Qué carajo es eso? El tipo como que se cayó y chocó contra el cemento así como que Se fue Se fue Está como ebrio Está como que ¿Por qué demonios hiciste eso? Ah ok Creo que me está dando una pista de lo que tengo que hacer Pero ¿Qué pasa si mejor lo mato nada más y nada más? Uy se fue, se fue, se fue Ok Vamos a tirarle la botella por allá para distraerlo Vete Ok, 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 ok Si me esperaran no me enojo Si me esperaran no me enojo Ok, agarro otra botella Ah ok, no hay que matarlo, hay que distraerlo básicamente Uy ahí viene, ahí viene, ahí viene Me trae una botella para allá Vete para allá Aquí no hay nadie Solo siguen las botellas Ok, ahí voy, ahí voy Uh uh, ok No, ya se fue, no hay problema Ok Vamos al carajo Esto estuvo cerca Creo que es todo Eli, ¿estás bien? Yo voy a cambiar la arma por si acaso Salvo que me hicieron los pantalones Estoy bien Ok, típico Botiquín Ok Vamos chicas Por acá no Demonios ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Alguien puede decir qué carajo podemos...? Ah, podemos bajar por acá No sé qué estoy haciendo pero está funcionando Aquí tienes, señoritas Au Que soy un caballero yo, que soy un caballero Ok, vamos La escalera está bloqueada ¿Nada? ¿En serio? Me acabo de dar cuenta Eso no se ve... No se ve muy seguro que digamos Se mueve eso No me quiero subir ahí, estoy gordito Si me paro yo ahí se cae Ah, ok, cholo Apuesto que se va a caer Se tiene que caer esto Se va a caer Se va a caer Se va a caer Estoy diciendo que se va a caer Ok Esto no es bueno, Ellie Muévete, Ellie Ok Ok, me salvé ¿Cómo demonios eso no se cayó? Ok Ahora somos Tom Cruise en misión imposible parece Ok, esperenme Si me esperan no me enojo Gracias Ok Uy, se me había olvidado que tengo la luz para usarla Ok, donde están los zombies Uy, acá hay algo ¿Qué es esto? ¡Tengo un bate! ¡Digo, un palo! ¡Es el fierro golpeador de parejas felices! ¿Qué es esto? Pantel pulsado para equipar Ah... ¿Cuántas armas tengo? ¡Ah, qué buena! Puedo tener más de una arma Ok, dice Puedes exportar más armas Gracias Por la cantidad de fundas que tienes La arma extra se almacenan en tu inventario Y puedes cambiar tu arma por Una arma equipada Ok, selecciona una arma para intercambiar Ok, pulsa A para abrir el inventario Bla 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 Ok Déjame chequear Cambiar por... Ah, ok, ok, estoy aprendiendo recién Perdón, chicos Ok, tengo dos armas que equipar Vamos a equipar la que tenía antes Porque tiene más balas Porque tiene más balas Pulsa A para cambiar Ok Ok, gracias Ok Ya, ya aprendí Ya, me quiero ir ¿Por qué no avanzo? Ah, tengo que cambiarla O sea, es como... Pensé que era opcional Pero no, es... Tengo que cambiarla Para seguir con el juego Ok, perdón Voy a ver qué sucede Quédate con la niña Nah, eso no me gusta nada ¿Significa que tengo que ir a revisar yo solo ¿Qué pasa? Ah, no ¿Pueden ir conmigo, por favor? No quiero ir solito ¿Pueden ir conmigo, por favor? Ah, demonios Tengo que ir solo Hello Nah, no quiero bajar Nah, ¿por qué voy solito? ¿Por qué soy el hombre? YOLO Vengan, putos ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están? Hello No ¡Muérate! ¡Muérate, hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! Cállate Ok, relajate ya Ya se murió Uy, viene más Ahí viene más Uy, lo vieron, lo vieron ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo un arma, puto ¿Dónde estás? Te vi Te vi Ahí está, ahí está Ven con papi Venga con... Wow Ok, son varios Ok, fuck me Ok, ok No, no, no No, no, no No, fuck you Ah, no, no te pongas a cargar ahora No te pongas a cargar ahora No, fuck you Fuck you ¡Muérate, hijo de tu mamá! Fuck you Tú también Toma, tu culo Toma Ah... Fuck me ¿Perdí? Ok, ok, ok No se preocupen, chicos Lo tengo todo casi controlado No se preocupen Ok Oh Ok, ven para acá Ven con papi ¡Muérate, hijo de tu mamá! Uy, viene otro, viene otro No, no, fuck you Fuck you Son muchísimos ¿Qué carajo quieren que haga? No, 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 no No, no, no Son muchísimos Ya me mataron, en serio Ya, fuck you Fuck you R2 para liberarte ¿Cuál es el L2? Ok ¡Levantate! ¡Telea como hombre! ¡Telea, por favor! ¡Me están matando! Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Puta madre ¡Muérate! ¡Hijo de tu mamá! ¡Hijo de tu mamá! ¡Por tu papá! ¿Quién me está pegando atrás? No, no, me voy a poner de nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah? Claro, ahora bajan ¿Ahora bajan? ¿En serio? ¿Luego de que me mataron y me hicieron pebre? Ahora bajan Oye, gracias, gracias Me impresionas, Joey Yo no me impresiono, me hicieron mierda Salgamos de aquí Casi me matan ¿Qué clase de personas son ustedes que me dejan bajar solo? Ok, me voy a curar Ok, eso estuvo un poco hardcore Me voy a curar un poquito Ya sé que estoy jugando pésimo, chicos Porque hace rato que no juego Pero necesito acostumbrarme a los controles primero Antes de jugar bien Ah, ok Ok, esto no es bueno, esto no es bueno ¡Puto zombie! Ok Más balas ¿Qué es esto? ¿Un botiquín? Ah, ok Cool Está bastante difícil de matar a los... Wow Me asustaste, gracias Gracias, muchas gracias ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? Botellas, ok Estuvo bastante difícil eso Pensé que iba a ser más fácil el juego Pero está como bastante... Bueno, quizás no es tan difícil Solo yo me demoro en... Como que estoy muy lento porque no he jugado el juego hace rato Pero... Pero me costó muchísimo Vamos a agarrar un poco de municiones entonces ¿Qué es esto? Ah, ok, sí tenía que venir para acá Ok, todo bien ¿Cómo hago esto? Necesito mover esto, pero ¿para dónde? Ok, voy, voy Lento pero seguro Ya voy Ah, chicos Estuvo bastante extrema esa parte Sí ¿Y yo qué hago? Ah... Ah, ok, ok, ok Si soltaba se iba a cerrar la puerta Que buena Ok, ahora puedo pasar yo Gracias Somos un buen equipo Excepto cuando hay un montón de zombies y me dejan que me muera solo Hijas de sus putas madres Ok Ok ¿Qué? Vamos bien O sea, yo no veo como que vamos bien ¿Qué? ¿Qué? Comencemos ¿Comencemos con qué? ¿Comencemos con qué? ¿Alguien me puede decir qué carajo está pasando? Ok, creo que tengo que bajar por este lado No me gusta andar solo No me gusta andar solo ¿Me pueden acompañar por favor? Gracias Cúbrete Me encanta como me dice podemos por acá Luego que ya descubrí que podía por ahí Ok Yo saco el arma por si acaso Estaba descargada más encima Ok Vengan con papi Vengan con papi ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Dónde están? Meh Hijos de sus madres que me mataron una vez ¡Comida! ¡Comida! Ok ¿Dónde vamos? Está un poquito complicado avanzar en el juego Como que no te dicen obviamente dónde tienes que ir Bueno, sí te dicen un poco obvio Pero no así como que ¡Ay! ¡Qué obvio! ¡Qué Dios mío! Cuando regresemos Podríamos descansar un poco Ahm Ok Quieres descansar Hey, eres tú el que habla del perfil bajo Y tú nunca me haces caso Oh Oh Oh, what the fuck No había visto eso Oh, hay un cadáver ahí Ok, no había visto eso Ahm Hay cadáveres por todos lados No sé si sea muy buena idea seguir avanzando chicos Podemos simplemente irnos a nuestra casa y Matar a la niña, no sé O enviarles un brazo Se supone que quieren analizar a la niña Podríamos darle un brazo nomás Por correo, ¿no? Sería más fácil Ah, ok ¿Dónde vamos ahora? Ok, por acá Vamos Vamos Me siento que estoy avanzando en un laberinto Como que no tengo idea de dónde estoy yendo Sólo estoy avanzando por lógica nomás Pero exactamente no sé dónde estamos yendo Wow Ok Deja de decirme por acá cuando yo voy primero Deberías ir primero, tú sí quieres ir diciendo por acá ¿No? O sea, yo estoy descubriendo por dónde ir y luego me dice Por aquí Para quedarse con el crédito a la hija de su mamá Yo, por aquí Ah, por fin me dijiste dónde tenía que ir mientras estabas adelante Ok Déjame agarrar un par de cositas nomás Un teléfono, voy a llevar a mi mami Mami, sálvame Mami, sálvame Hay zombies por todos lados y me mataron recién Y reviví como Krillin Eso no es bueno Más cadáveres Un laderillo Perfecto Ok No les está yendo muy bien ni dentro ni fuera de la ciudad Esperemos que haya alguien vivo Una molotov Usamos molotov para matar a varios enemigos a la vez Un enemigo en llamas puede prender fuego a otros Arroja el molotov un arco Arroja la molotov en un arco con el L1 Ok Para golpear enemigos Para estar cubierto Ok Ten cuidado con tus provisiones Las bombas molotov requieren los mismos ingredientes que los botiquines Uh, o sea básicamente tenemos que elegir entre crear un botiquín Wow Oh me asusté Tenemos que elegir entre crear un botiquín o crear una molotov Yo preferiría el botiquín, no? Creo No sé Quizás más adelante se pone muy difícil el juego si tenemos que ocupar las molotov No voy a leer eso Ok No se A ver Ah, ok De vez en cuando se me acaba la luz y tengo que hacer como Wup Con el joystick Para Para recargar las baterías o algo así Me tiene un poco tenso este juego sinceramente Le voy a... Uh oh Uh oh Ok doki Ok Ok, 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 ok Lo tengo ¿A quién tienes? No tenemos a nadie No mientas Uh, dice Los chaqueteadores pueden oírte aun cuando estás agachado Ok Pulsa el botón L levemente para moverte con... con más sigilo Ah, ok Eh, si escuchas... Si se escuchan, detente y espera hasta que sea seguro moverte Ok, tenemos que movernos tranquilamente así como bien calladitos Y abrir esto Ok Municiones Uy, ¿dónde están? ¿Dónde están? Fuck me Ok, ellos no tienen visión Por ende tenemos que movernos muy lentitos Calladitos así como que no quiere la cosa Ok, ok, ok Pero el problema es ¿dónde tenemos que ir? Uh, uh, ¿qué fue eso? Deja de asustar mi hija de tu p*** madre Ok, ok, ok Tengo un ladrillo, podríamos ocuparlo para distraer a los... A los chaqueteadores Aquí no hay nadie No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Ah, ok, fuck me No, fuck you Muérense, putos Putos todos Putos todos Ok, esto fue un error Esto no es bueno Esto no es bueno Ahhhh Ok, chicos, vamos a intentarlo en el siguiente capítulo Está demasiado difícil esto Voy a ver dónde carajo tengo que ir Y seguir avanzando Nada, chicos, ya se volvió The Last of Us Es un juego que ustedes me dijeron que la historia es muy buenísima Pero es muy largo Así que los juegos van a ser Las partes van a ser más o menos aproximadas de unos 30 minutos cada parte 30 o 40 minutos Así como cuando jugamos Beyond Souls, ¿se acuerdan? Esos capítulos duraban cerca de 30 o 40 minutos Y esta serie iba a ser igual Así que nada, chicos, espero que estén felices de que vuelva The Last of Us Y no se preocupen que sí la voy a terminar así que Nada, espero que vuelvan todos los días para verla Y los juegos random continuando Así que nada, chicos, los quiero mucho, cuídense Bye bye No sé, cariño, no sé Sara Cariño